Hola, si me preguntas por qué hago estos videos, la realidad es que no tengo idea. Es simplemente lo que está teniendo lugar en mi guión. Solo te puedo compartir mi experiencia y mi comprensión de esta información. Por consiguiente, si tú sientes que te sirve, maravilloso. Si sientes que no, completamente descártala. Yo solo te puedo recordar esto, que la paz se apodere de la mente para que el amor sea lo que esté presente en todo momento. Habiendo dicho esto, que te disfrutes el video. Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Soy. Ya estamos prácticamente cerrando el año. Y el próximo episodio va a ser el mensaje último de este año, 2021. Y han habido muchos cambios y muchas cosas han tenido lugar. Que en realidad no han sido muchos cambios, ha sido un solo cambio. Solo que va también cambiar la naturaleza de lo que voy compartiendo. Y ya lo verás empezando el próximo año. Y bueno, tú sabes que en todos estos videos, el único enfoque es recordando lo que soy, apuntando hacia eso que no se puede escribir en palabras. No tiene nada que ver con el mundo de las formas. No estamos tratando de cambiar nada en el mundo de las formas. Simplemente cambiando de mentalidad acerca del mundo de las formas. Para nunca perder de vista que lo que soy, repito, es eso que no se puede escribir en palabras, la totalidad, llámalo amor, Dios, esencia, como sea. Pero este episodio tuvo lugar a raíz de que tengo una amistad que, bueno, en este año perdieron dos seres queridos. Y el último, claro, fue un dolor muy fuerte para ellos porque en este caso fue el padre. Y por lo tanto la esposa sufrió muchísimo, o sea, una familia muy unida, muy apegada. Y de buenas a primeras pierden a alguien que no se imaginaban que se fuese, digamos, tan pronto, por así decirlo. Tú sabes que en este mundo, pues, todo cambia. Pero sin embargo el sufrimiento que tiene lugar no es necesariamente a raíz de la aparente pérdida de un otro. El sufrimiento que tiene lugar es a raíz de, se me olvida lo que soy. Y como me percibo como un individuo separado, siento que puedo perder otros. Pero lo que estamos recordando es que lo que realmente somos es la esencia. Y que este mundo, o esta experiencia humana, por así decirlo, es un sueño de separación que nos mantiene distraídos de la verdad. Entonces cuando recibo la noticia, como todo, surge una inspiración a través de mí de describir algo, una analogía. Y entonces te voy a leer exactamente lo que le escribí y le envié a esta persona, bueno, a esa familia. Y después voy a elaborar un poquitito sobre esto, para que si tú te encuentras en una tesitura que has perdido un ser querido y te encuentras sufriendo, pues esto no es simplemente para que tapes lágrimas ni para que no sientas nada. No es simplemente para que mires a ver si puedes empezar a verlo de otra manera, lo cual apoye a que ese proceso de luto no se extienda por un tiempo indefinido, por un tiempo innecesario, sino que puedas por lo menos llevar un espacio en el que empieces a sanar eso y te des cuenta la felicidad, la dicha y el regocijo en la que ahora mismo descansa todo aquel que creemos que ha soltado, digamos, que hemos perdido. Y repito, mientras la mente está llena de dolor y sufrimiento, reconozco que el objetivo de estas palabras es que puedas ver que hay otra posible manera, hay otra opción de ver las cosas, de manera que por lo menos el sufrimiento se vaya aquietando y podamos sanar y descansar en el hecho de que hay un amor que lo sostiene todo y que somos ese amor. Esto me recuerda a Anilia en un curso de milagros que te dice, pero ¿quién podría sollozar? Creo que es la palabra por su inocencia. Es una forma de decir, ¿cómo podría yo sufrir por la liberación de un hermano? Por su inocencia. Pero sufrimos porque creemos que somos este individuo y creemos que estamos perdiendo algo. Así que a raíz de eso, permíteme leerte lo que surgió a través de mí. No una cosa que yo escribí, simplemente de la misma forma que estas palabras surgen a través de mí, por ser un instrumento. Este escrito también surgió de esa manera. Así que vamos a ver si de alguna forma esto te puede servir de apoyo. Si tú eres una de estas personas que ha perdido a alguien y está ahora mismo, digamos, experimentando la consecuencia o el dolor de esa partida. Y comparto, digo. Entiendo perfectamente que cuando nos relacionamos con alguien por toda una vida, y de buenas a primeras esa persona hace su partida, el dolor que sentimos es como una pérdida. Y mientras la mente está identificada con ese dolor, es difícil objetivamente darse cuenta de lo que en realidad está teniendo lugar. Pero con un corazón abierto y una mente rendida, el amor nos lleva a comprender que es imposible que se pueda perder algo en donde lo único que existe es amor. A raíz de ello surgió la siguiente analogía, que aunque en este momento, mientras experimentas dolor, sea difícil de comprender, en su debido momento, según el dolor se disipa y vuelve la claridad a la mente, podrás comprender que ese ser querido nunca fue a ningún lugar, y que está ahora mismo contigo, con una dulce sonrisa esperando a que te unas a ese ser querido. Aquí comienza la analogía. Imagínate que están en una cama tú y el resto de la familia. Todos están durmiendo con sus ojos cerrados, compartiendo el mismo sueño. Sin embargo, en un momento dado, uno de ustedes, en este caso tu ser querido, elige despertar del sueño, es decir, abre los ojos. En el sueño que todos ustedes compartían, repentinamente tu ser querido desaparece. Pero en realidad no ha desaparecido. Está en la misma cama con ustedes. La diferencia es que ese ser querido tiene los ojos abiertos y ustedes continúan con sus ojos cerrados compartiendo ese sueño. El que todos ustedes estén sufriendo porque creen que ese ser querido fue a otro lugar, sin embargo, en vez de volver a cerrar sus ojos ese ser querido para unirse a ese sueño que por mucho tiempo compartieron, ese ser querido muy amorosamente los abraza y lo único que les susurra a cada uno de ustedes en sus oídos es Mis amores, si supiesen lo feliz que estoy, sus corazones estarían regocijados de alegría. Y quiero que ustedes sean tan felices como yo en este reino maravilloso. Solo necesitan abrir sus ojos. No obstante, mientras permanecen dormidos, voy a estar aquí todo el tiempo esperando a que ustedes abran los ojos como yo. Y en ese momento, cuando ustedes abran sus ojos y se unan a mí, al igual que todo aquel que se haya ido en un pasado, se van a dar cuenta que todas esas lágrimas que han estado derramando no eran necesarias. Están sufriendo por mí cuando yo estoy en paz, feliz y disfrutando de la compañía de Dios. Estamos todos juntos. La única diferencia entre ustedes y yo es que yo sé que estoy con ustedes y ustedes creen estar en otro lugar. Y si creen que no les estoy hablando ahora mismo, estas palabras que aparentan ser escritas por otro en el sueño, ese otro es solo el vehículo que estoy utilizando para que recuerden que nunca les he abandonado. Y utilizaré todo vehículo que sea necesario para siempre recordarles que estoy bien, que los tengo en mi corazón y que simplemente con una gran sonrisa estoy esperando a que se unan a mí para que se den cuenta de que nunca nos separamos. Todo lo que ocurrió no fue que yo morí. ¿Cómo sería posible que yo pudiese morir si yo, al igual que ustedes, somos vida eterna? Fue simplemente que por un momento nos acostamos juntos a dormir y yo fui quien primero despertó. Eso es todo. Los amo y los tengo en mi corazón esperando a que abran sus ojos. No hay dolor, solo dicha. Pero mientras ustedes sientan las emociones que solo tienen lugar en este mundo de sueños, yo estoy aquí abrazándolos. Todos los seres que amamos y creímos haber perdido, estamos todos aquí. Créanme por favor, soy feliz, estoy en paz y quiero que ustedes lo estén también. Mira que curioso. Esto es un sueño de separación. Un aparente sueño de separación. Al creer que yo soy este cuerpo y creer que todo lo que está a mi alrededor forma parte del sueño de separación, trato de unirme a esos cuerpos, me aferro a esos cuerpos, ¿ok? Porque de alguna forma tengo que sostener este sueño de separación, el dolor de sentirme separado. Busco en este mundo con qué me puedo aferrar para de alguna forma sentirme bien o como quien dice. Pero en realidad es como si todos estuviésemos en una cama durmiendo y algunos de nosotros empezamos poco a poco a despertar. Entonces cuando yo despierto, no es que yo me fui de la cama en la que tú estás. Yo estoy en la misma cama. La diferencia es que yo te puedo ver a ti porque tengo los ojos abiertos, pero tú no me puedes ver a mí porque tienes los ojos cerrados. Esos seres queridos que creemos que hemos perdido simplemente tienen los ojos abiertos y están ahora mismo aquí, aquí mismo. Por eso es que a veces dices que puedes hasta sentirlos. Solo que ellos tienen los ojos abiertos y te pueden mirar objetivamente y tú tienes los ojos cerrados y no puedes ver nada que esté fuera de la limitación de lo que es tener los ojos cerrados. Sabemos que estos videos no es para hacer conceptos ni para hablar de que alguien desapareció o no desapareció esto que si lo otro. Esta fue una inspiración que está surgiendo que pueda que de alguna forma sirva de apoyo porque está teniendo lugar en mi guión ahora mismo. Yo tengo muy claro que aquí no hay nada, que no hay nadie porque este mundo es una proyección y no tiene nada que ver con mi realidad. Pero esa analogía siento en mi corazón que por alguna razón surgió y por lo tanto se está compartiendo. Entonces, vamos a utilizar esta otra analogía que me gusta muchísimo. Imagínate que tú estás en una estación de radio 98.7 FM y es una música de música rock. 98.7 FM y tú estás escuchando música rock. Esa estación está transmitiendo todo el tiempo. Pero de buenas a primeras tú cambias la estación de 98.7 FM a 101.1 FM y esa es música clásica. Cuando tú cambias de estación, ¿la estación de música rock desapareció? No. Sigue transmitiendo. Lo que pasa es que tú estás ahora en otra sintonía, en otra frecuencia. Eso es exactamente lo que aparenta ocurrir cuando un ser querido supuestamente se va. ¿No han desaparecido? Siguen estando. La diferencia es que están obviamente transmitiendo en una frecuencia diferente. Cuando tenemos los ojos cerrados, estamos transmitiendo en una frecuencia. Cuando abrimos los ojos, estamos transmitiendo en otra. Lo que pasa es que el que tiene los ojos abiertos no puede ver lo que está teniendo lugar cuando tenía los ojos cerrados porque eso desapareció. Y el que tiene los ojos cerrados no puede ver lo que está teniendo lugar con el que tiene los ojos abiertos porque no puedo ver la realidad. ¿Tú ves? Eso es a lo que vamos. Entonces, esta analogía y esto que compartí, si tú eres una persona que sientes que has perdido un ser querido, pues quizás esto te apoya a mirar las cosas de otra manera. Pero en realidad la liberación del sufrimiento no va a tener lugar porque veas estas cosas de esta manera nada más. Tiene lugar cuando eres consciente de lo que realmente eres, que no tiene nada que ver con este cuerpo, que no tiene nada que ver con esta realidad. Por lo tanto, en ese sentido, no, no hay personas separadas, no hay individuos que se han ido ni se han quedado. Eso simplemente fue analogía que se utilizó dentro de este contexto. Lo único que realmente hay es eso que no se puede escribir en palabras, que se conoce como amor, esencia, Dios. Y eso no es humano. Eso trasciende. Porque lo humano es la apariencia y una separación. Lo que realmente somos es unidad misma. En unidad no hay separación. En unidad simplemente lo que hay es lo que es. Y en ese sentido, es que nunca pierdo de vista lo que realmente soy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!